Ella lo que quiere es guayar na' más, nadie amor Todos los week-ends pa' la disco ver que cazas Y pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa Ella lo que quiere es guayar na' más, nadie amor Todos los week-ends pa' la disco ver que cazas Y pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa Las botellas de 10 en 10, tengo la movie prendida Quería guayar pues yo le di lo que quería Tu jevo que no fronteja, que es lo que él tiene en la cuenta En mi alcancía, conmigo son noches de fantasía Y no es Fonseca y ya fuma y en beca Cara es santa pero peca, tú me has visto en el B.I. Con la matrícula completa, no fumo pero si tú quieres Prendemos la zeta, me vio llegar y se puso culeca Y dale hasta abajo, hasta abajo La que no mueve el culo, seguridad en la bota pa' el carajo Muévelo baby que no es relajo Que si me gusta aquí mismo cojo y te encajo Y dale hasta abajo, hasta abajo La que no mueve el culo, seguridad en la bota pa' el carajo Muévelo baby que no es relajo Que si me gusta aquí mismo cojo y te encajo Y ella quiere guayar na' más, nadie amor Y yo loco de llevármela pa' casa Pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa Y ella quiere guayar na' más, nadie amor Y yo loco de llevármela pa' casa Pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa No es bilingüe pero envuelve hasta a los gringos Mira los ojos cuando Juli la traspasa Y nadie se propasa Si andamos con la gangui no es chicola Yo le rompí el crico y la puse a botar fuego como pistola Baby ya te has visto la movie la película Y tú en cuatro se ve una cosa ridícula Y dale hasta abajo, hasta abajo La que no mueve el culo, seguridad en la bota pa' el carajo Muévelo baby que no es relajo Que si me gusta aquí mismo cojo y te encajo Y dale hasta abajo, hasta abajo La que no mueve el culo, seguridad en la bota pa' el carajo Muévelo baby que no es relajo Que si me gusta aquí mismo cojo y te encajo Y ella quiere guayar na' más, nadie amor Y yo loco de llevármela pa' casa Pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa Y ella quiere guayar na' más, nadie amor Y yo loco de llevármela pa' casa Pégate pa' acá mami que yo te hago el favor Y si lo mueves bien te secuestro pa' casa Baby, tú me dices que yo te guayo cuando tú quieras Mejor suajera, dime Julita El Cati, Benny Benny, Freestyle Mania Music Siempre en Play, son de la burla Paraí me ganda, habla Santana, Jeco, Emil ¡Ey!